Justificadas para unos, y hasta crímenes de guerra para otros, todas las intervenciones militares de los Estados Unidos a lo largo del mundo no son un secreto, tienen el incómodo logro de haber participado en más de 315 intervenciones militares. Esto, sin contar cosas como los golpes de Estado, motivados y apoyados por el gobierno estadounidense, a pesar de que todo esto lo siguen haciendo en la actualidad, tuvo su mayor auge en la Guerra Fría, y en esta época y en una pequeña isla del Caribe, es donde se sitúa la historia de hoy. Esta historia comienza con Mauriz Bichipov, el líder del movimiento New Well, este partido político era uno de izquierda identificándose como uno de vanguardia marxista, pero sin llegar a considerarse como comunistas, pues pensaban que Granada aún no había alcanzado una vía de desarrollo suficiente para la instalación de un Estado comunista. Este partido llegaría a alcanzar una gran popularidad, y para las elecciones presidenciales de 1976 formaron una alianza con otros dos partidos, pero al final terminó ganando el Partido Laborista Unido de Granada, liderado por Eric Dehiri. Pero estas elecciones fueron calificadas por varios observadores internacionales como fraude electoral. Ahí es cuando el New Well forma el Ejército Popular Revolucionario, y aprovechando la salida del país del primer ministro, inician una revolución por todo el país, logrando tomar varias posiciones del ejército, y estaciones de radio, dando un golpe de Estado, todo esto con apoyo popular debido a que el gobierno de Eric, no había podido arreglar las condiciones económicas de la isla. Después de la rebelión, Mauriz Bichok se convertiría en el nuevo primer ministro de Granada, el nuevo gobierno tomaría varias medidas como la de transformar todas las instituciones públicas por marxistas, reduciría la influencia del representante de la reina en la isla, también tomaría como iniciativa el inicio de relaciones con Cuba y la Unión Soviética. La amistad con Cuba empezó desde mucho antes del golpe de Estado, el gobierno cubano le empezó a enviar armas y asesores militares al Ejército Popular Revolucionario, e incluso puede ser que ellos hayan participado directamente en la rebelión, Bichok vio a Cuba como una vía para poder establecer relaciones con otros países de izquierda, cosa que le funcionó, y lo llevó incluso a participar en una delegación diplomática a la República Democrática Alemana. Aunque, a diferencia de otros países similares como Cuba, la Unión Soviética a pesar de tener buenas relaciones, no estaría muy interesada en arriesgarse en invertir capital y en suministrar armamento, en una isla pequeña que no era muy relevante a nivel estratégico, e incluso, un canciller soviético, le advirtió a Bichok que países del Caribe como el suyo, tenían que actuar con cuidado, para así no provocar a los Estados Unidos. Otro país con el que logra estrechar relaciones sería Libia, con el que se acordó un tratado económico. En cuanto a los Estados Unidos, las relaciones se volvieron bastante inestables, sobre todo con el ascenso de Ronald Reagan a la presidencia, que expresaría varias veces su disgusto con el régimen de la isla, pero a pesar de no desechar la idea de una invasión a Granada, Washington no vería probable esta idea. Todo cambiaría, con el anuncio de la construcción de un aeropuerto en la isla con ayuda de Cuba, los analistas estadounidenses dijeron que la pista del aeropuerto podría soportar cazas militares. Esto llevaría a pensar que el verdadero objetivo era albergar aviones militares, para que los bombarderos cubanos tuvieran más alcance en el Caribe. Además de apoyar los vuelos que se hacían para reforzar a las tropas cubanas que se encontraban en África. Estados Unidos denunciaría todo esto, mientras que Granda combatía las acusaciones diciendo que era para incentivar el comercio y el turismo de la isla. Los problemas no pararon aquí, pues parece que Buchok pretendía transformar en un gobierno social democrático, y esto a varios miembros del partido que no les gustaría esto, considerándolo como una traición a la política de vanguardia marxista que habían ideado, las iniciativa de Buchok solo era minoría, además, creían que este fue un incapaz al no poder terminar de estrechar las relaciones con la Unión Soviética y otros países comunistas. Este bando estaría liderado por Bernan Coar. Todo esto llevaría a que el partido, aceptara una propuesta de Coar y su bando, dividir el poder del primer ministro entre este y Bishop, el primero se encargaría del poder político y en organizar el proyecto de la vanguardia marxista, mientras que el segundo se encargaría del manejo de las masas y las relaciones internacionales. Buchok se opondría a esta idea, por lo que el partido lo destituyó de su puesto y lo pusieron en arresto domiciliario. El nuevo primer ministro fue Hudson Austin. Pero parece que Buchok sí se había ganado a la gente, porque cuando esto ocurrió hubieron protestas por todo el país, y unos manifestantes lo lograron sacar de su arresto domiciliario y lo llevaron hasta un fuerte militar, pero varios soldados lograron dispersar la protesta y arrestaron otra vez a Buchok, y esta vez fue ejecutado. Ahí es cuando entra la comunidad internacional, la Organización de Estados del Caribe Oriental pidió ayuda a los Estados Unidos para que tomara cartas en el asunto, aunque se dice que esto fue impulsado por los Estados Unidos que ya había decidido intervenir en la isla. Otros de los argumentos que usaron los estadounidenses era que en Granada, había unos 600 estudiantes norteamericanos, lo que les preocupaba que la situación se convirtiera en un problema similar a la crisis de rehenes de Irán. A pesar del inminente ataque de los Estados Unidos, Fidel Castro decidió que no iba a retirar a los obreros y soldados que se encontraban en la isla, y decidió enviar al coronel Pedro Tórtolo para que dirija la defensa de dos puntos importantes, el aeropuerto que estaba en construcción, y la embajada cubana. Castro le ordenó a Tórtolo que debían defender sus posiciones a toda costa, hasta el último hombre y bala. La invasión comenzó a las 5 de la madrugada, se lanzaron 100 soldados Rangers en paracaídas, y al mismo tiempo se realizó un asalto en helicóptero por unos 400, los marines avanzaron sin mucha resistencia por varios puntos importantes de la isla, no fue hasta que llegaron a las cercanías de la capital y al aeropuerto que llegaron las confrontaciones. Los cubanos con armas automáticas y antiaéreas ofrecieron resistencia a los marines, enviando incluso vehículos blindados que fueron abatidos por los cañonazos de un portaaviones. Ya a las 9 de la mañana 250 cubanos se habían rendido, al ver que la causa estaba perdida Tórtolo decidió retirarse. Ya en el 29 de octubre la invasión había terminado. La invasión generó gran controversia a nivel internacional, Reino Unido y Canadá se opusieron a la invasión, pues creían que no había suficiente justificación para invadir a un país tan débil y pequeño como Granada, uno de los argumentos que usó Estados Unidos, que era el bienestar de los estudiantes, Granada y Cuba habían comunicado que no pretendían hacerle nada a los estudiantes. En cuanto al aeropuerto, las interrogaciones hechas a los obreros cubanos revelaron que eran soldados que habían luchado en Angola y Etiopía, por lo que se asume que el aeropuerto estaba hecho con fines militares. Pero, ¿por qué Castro al ver la inminente invasión, no retiró las tropas? Dudo mucho de que Fidel pensara que los cubanos podían hacerle frente a los invasores, creo más bien que lo hizo por una razón de prestigio. Si los cubanos se retiraban iban a quedar como cobardes que huyeron ante los estadounidenses, pero si se quedaban a pelear hasta el último hombre, Pedro y sus hombres iban a quedar como héroes de la revolución que la defendieron hasta la muerte, además si Estados Unidos decidía no atacar las posiciones cubanas, iban a quedar como cobardes que temieron enfrentarse a los revolucionarios. Cuando Pedro llegó a la Habana, fue recibido con un abrazo por Castro, pero tras bambalinas fue recriminado por este, además de ser castigado con una bajada de rango a soldado. Tórtolo tuvo que volver a ganarse la confianza de Castro en Angola, y al volver fue ascendido a sargento. Bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy, y les dejo como pregunta, ¿creen que la invasión estuvo justificada? ¿O que en realidad fue una agresión injustificada por los Estados Unidos?